Estela, un pueblo maravilloso que forma parte de todo el problema que venimos atravesando hace mucho tiempo. El 92% de los argentinos vivimos en las grandes ciudades. 92%. 9 de cada 10 argentinos viven en el 30% de la geografía de la Argentina. Es un drama. Todo esto empezó con el tren. Cuando dejó de pasar el tren, gobierno de Menem, Ramal que para, Ramal que cierra, empezaron a morir los pueblos. Y por ejemplo nos encontramos con este caso en Estela, donde quedaban dos y se van. Ya lo vemos. Este es el pueblo de Estela, más o menos a unos 100 kilómetros de Bahía Blanca. Aquí vivían más de 100 familias, trabajaban miles de personas. Primero se fue el tren y después empezaron a ir ellos. ¿Cómo andan, María? Bien, usted. Muy bien, muy bien. Mucho gusto, Jorge Enrique. ¿Los últimos habitantes de Estela? Sí. ¿Los últimos? Sí. Así es. Se van ustedes y hay que bajar la cortina. Bajar la cortina no sé si es para tantos, pero bueno. Pero como habitantes estables quedan ustedes dos. Dos estables, sí. Hace más o menos unos como 18 años, 19 que estamos solos. 19 años que se quedaron solos acá. Solos, solos. Y se van justamente porque... Ya uno se hizo grande. Se hicieron grandes. Sí, sí. Hace ir al médico. Sí, sí, sí. Uno ya cumple el ciclo. ¿Me muestran el pueblo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Este es el club, la institución de Estela. Exacto, fundado por toda la gente de acá. Fútbol Club Estela, 70 aniversarios. Sí, había un equipo de fútbol que competía también con todos los clubes de campaña, así como este. ¿Y qué pasó? ¿En el 2003 cerró? Y sí, después no quedó gente en los campos y bueno, se empezó la gente a irse a los pueblos y se cerró. En el 91 cuando vinimos nosotros, a la escuela iban 31, 32 chicos. Gente que había algunos acá y otros de los campos. Y bueno, después se fue achicando y achicando. Acá tenemos el fogón, donde se hacían los asados. Es triste verlo allí. Sí, sí, sí. Ya lo creo que sí. ¿Y no se la llevó nadie? No, no, no. No, 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 no. Acá, por lo menos de que estamos nosotros, nunca ha faltado nada. ¿Una vez por semana, un asadito? Se hacían el fin de semana, un asado, nos juntábamos todos. Todo el pueblo. Había acá atrás una cancha de bochas, jugábamos las bochas. Acá, esto era la estación. Que, bueno, hubo un viento en el 99. Le voló el techo. Voló el techo y los galpones. Los galpones no quedó ni uno. En el 93 dejó de pasar el tren. Se llevaron las maderas, los tirantes, todas esas cosas que había, se llevaron todo. Y después, bueno, sigue todo para allá y es todo nada, la nada misma. Esto es la nada misma, qué sé yo. Nosotros estando acá, uno no se da cuenta, pero los que vienen de afuera, dice, qué tristeza vivir acá. Dice, usted, ¿cómo hace para vivir? Y le digo, yo estoy como si estuviera en el campo, qué sé yo. Yo estoy acostumbrada a estar en el campo. Para mí es lo mismo, por eso yo siempre digo, yo tengo que ir al pueblo. Yo me agarraría, o qué sé yo. ¿Te voy a ir loca? No, y no sé si lo voy a aguantar, ir al pueblo. Porque a mí me agarra mucha tristeza. Yo a veces no digo nada a Fajardo porque él es el que se quiere ir. Porque ya está cansado de laburar, está toda la vida trabajando en postado. Porque yo acá tengo un patio grandísimo y hago lo que yo quiero. Todo esto es tu patio. Todo esto es tu patio. Es libre, ser libre. ¿Eso que está ahí es la cabina de teléfono del pueblo? Sí, sí, era la cabina antes de los celulares. Y quedaron, se llevaron la antena después. Y después aparecieron los celulares. ¿Ya te quedás en tu casa? ¿Y tenés acá, señal, sí? Sí, sí, ahí en casa, ahí. Ya sabemos dónde, viste, hay que ubicarse. Hay que pararse en un lugar estratégico. Ah, sí, sí, sí. Así que este es tu perro Bartolo. Ah, sí, sí. Que sigue a todos lados. El hijo más chico. El hijo más chico, peludo, te salió. ¿Es cierto que va al pueblo con vos? Sí, todo. Él es muy compañero, lo conoce todo el mundo. Todo el mundo. Y obviamente se lo llevan, obvio. Sí, obvio. No sé si no dejo a la vieja antes de dejar el perro. Esta era la cooperativa. La cooperativa, sí. El corazón del pueblo. El corazón del pueblo era este. Y ahora vamos a entrar ahí adentro, va a ver cómo está todo esto. ¿Ves? Se cayó el otro día. El otro día se hace como un mes, llovió y se cayó todo. Se están desclavando las chapas y todo. ¿Esto en cualquier momento? Sí, esto en cualquier momento no queda nada. Se vuelan las chapas y chao. Acá tenemos el cartel que era dándole la bienvenida al pueblo. Hasta el cartel se cayó. Sí, y los vientos. Es madera blanda. A ver. Ah, no, esto se ha arrancado de cuajo abajo porque tiene las dos patas. Yo lo voy a llevar allá y lo voy a murar en el paredón. Le voy a cortar las patas y lo voy a murar para que quede... ¿Antes de irte querés dejar el cartel? Sí, sí. Lo que está pasando en Estela ha pasado y seguirá pasando en otros pueblos. Sí, sí. Se están abandonando los pueblos. Los pueblos se están abandonando, sí. Ay, Gustavo, qué sensación, ¿no? Porque los ves ahí, ese es su hábitat. Y por otro lado decís, bueno, ya están grandes, no se pueden quedar ahí. Algo está pasando, ¿no? Que tenemos que arreglar esto, ¿no? Es increíble. Me decían ellos durante mucho tiempo, hay una escuelita rural, medianamente cerca, que van algunos chicos que viven en el campo, cinco, o sea, hay mucho más. Durante el año ven pasar a la gente que lleva a los chicos y a los maestros. En enero y febrero no hay un ser humano. Nadie pasa por ahí. Impactante historia. Muchas gracias, Gustavo.